Si creíste que Gornel y a Shink destruyeron a Lelouch una vez, espérate a ver cómo lo liquida Millie, what the fuck. Pero bueno, aquí veremos otro de los planes de Lelouch en todo su esplendor y nada más y nada menos contra este Shiryu sacado de Saint Seiya. En fin, yo soy Silver y bienvenidos a esta parte 3 del análisis del camino de Lelouch en R2. Una vez en la Federación China todo parecía tranquilo, pero justo aquí se encuentran con el matrimonio arreglado entre el manco de Odysseus y la princesa chinita. ¿Y qué quieren que les diga? Este era un problema porque si la princesa se casaba, Britannia comenzaría a tener control sobre la Federación China, por lo que rápidamente se comerían vivos a los caballeros negros así que había que intervenir. Además, Lelouch no se podía permitir tener que escapar de este lugar todavía, ya que su objetivo principal para llegar a la Federación China era descubrir la ubicación del culto del Gias y de B2, ya que se supone debería estar en algún lugar de este país. Una vez que pusiera sus manos en el culto, Lelouch tenía pensado utilizarlos, aunque hay que decir que jamás mencionó para qué quería utilizarlos exactamente, sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Pero bueno, como Lelouch sabía que Schneisel estaría en ese evento previo al matrimonio, supo que podía hacer presencia ahí, ya que a Schneisel le importaban mucho las apariencias, así que no se atrevería a ejecutarlo sin piedad en un momento así. Ahora, lo interesante de esto es que Lelouch le propone a Schneisel un juego de ajedrez en el que si gana, debería quedarse con Suzaku y si pierde, tendría que quitarse la máscara. Lelouch no se altera ante esto, ya que era obvio que esta sería la condición de cualquier persona en el lugar de este rubio. Comienza el juego de ajedrez y como este rubio era tremendo crack y tenía de hijo a Lelouch en este juego, pues estaba bien reñido. Sin embargo, como Lelouch había mejorado, comenzó a presionarlo y aquí Schneisel le regala la partida, es decir, puso a su rey en bandeja para que Lelouch gane. Sin embargo, Lelouch se dio cuenta de que Schneisel estaba probando qué tipo de persona era cero en realidad. Por lo tanto, tomar la victoria tan fácilmente le revelaría su naturaleza, además de que si lo hacía, sería hacer lo que Schneisel quiere, cosa que por orgullo le era difícil permitir. Así que en vez de ceder a su provocación, dio un paso hacia atrás. Lamentablemente, la trampa de Schneisel era doble, por lo que dar un paso hacia atrás también le reveló qué tipo de persona era. Por lo tanto, Schneisel lo tenía por el cuello, pero justo aquí apareció la subnormal de Nina y armó un escándalo, dejando este juego en un empate. Llega el día siguiente y se estaba llevando a cabo el matrimonio. Lelouch tenía pensado atacar de todas formas, es decir, no le quedaba de otra, pero previamente descubrió que Shinke estaba planeando un golpe de estado y con la ayuda de sus guías analizó dicho plan y descubrió todas las rutas de escape posibles. Ahora bien, Lelouch había visto varios pasos hacia adelante en todo lo que pasaría, pero lo que no fue capaz de anticipar fue que Shinke fuera tan crack. De hecho, este es un detalle no menor, pero la única que se dio cuenta de esto desde el primer instante fue Sichu. Pero bueno, Lelouch le dice a Shinke que él no tiene el poder para salvar a la princesa y hay que decir que aunque es cierto que este chinito más tarde le armó tremendo desmadre al prota, también hay que decir que eso solo fue posible porque tenía el apoyo militar de los eunucos. Pero bueno, avanzando con esto, Lelouch quería matar a Schneisel de una vez, pero justo llegó Susaku por lo que debió avanzar con su plan. Una vez con la princesa en su poder, Lelouch comienza a explicar de su plan a futuro que consistía en hacer una gran alianza entre los Estados Unidos de Japón, la Federación China, Mongolia y Birma para así oponerse a Britania. El problema aquí era el tono y la forma en la que él le hablaba. Lelouch no se daba cuenta de que era un bruto por estar hablándole de esta forma y de planes de guerra a una niña que sí, puede ser la emperatriz, pero tiene como 13 años viejo, así que la conversación no llega a ningún lado. Menos mal estaba Kaguya quien supo cómo relajarla, que como he dicho antes, Kaguya es uno de los personajes más astutos de todo Code Geass. Pero bueno, Lelouch estaba tranquilo, ya que les llevaba por lo menos una hora de adelanto a estos chinitos, pero justo aquí aparece Shinke. Como dije antes, Lelouch tenía previsto prácticamente todo lo que pasaría de aquí en adelante, sin embargo, la variable que subestimó era este Shiryu, y es que nunca pensó que este tipo fuera tan inteligente y tan buen piloto, y peor aún, ni siquiera sabía de la existencia del Nightmare que probablemente en este punto de la historia era el más avanzado del mundo. Como no le quedaba de otra, enviaron a Karen a pelear contra él, pero lamentablemente el Guren no estaba recargado al 100%, por lo que Shinke lo anula en un minuto y la toma como rehén. Por si fuera poco, Shinke había visto a través del plan de Lelouch, y entre eso y el poder de su robot, Lelouch perdió toda la ventaja que tenía, así que aquí se le arma tremendo desmadre. Al ver que Karen estaba capturada, Lelouch no puede creer lo que está viendo, así que sin dudar y con toda sinceridad le promete que la salvará. Aquí Dihard le pide que tome la decisión de abandonar a Karen, y así reunirse con el ejército de la India. Aquí el apuro en el que metieron a Lelouch fue tremendo, de hecho estaba prácticamente en jaque, pero tomando ventaja de la existencia del robot Shinke, Lelouch decide no abandonar a Karen y no reagruparse con el ejército de la India, ya que si estos tipos fueron capaces de ocultar de que este robot estaba tan avanzado y era funcional, también existía la posibilidad de que los hubieran traicionado. Aquí Lelouch menciona que le demostrará a Shinke la diferencia entre táctica y estrategia, y ojo a esto, porque aunque parezca contradictorio tomando en cuenta el desarrollo de la batalla actual, al final cobra algo de sentido. De hecho, para que cobre más sentido deberías darle like a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas partes del análisis de Lelouch, viejo. Técnicamente Shinke no tenía tanta ventaja, así que Lelouch anticipando que aunque fuera inferior en cantidad, superaba al ejército chino en calidad, decide una batalla frontal con la idea de neutralizar al Nightmare de Shinke, mientras que sus caballeros negros barrían al ejército pasado de moda de la Federación China. Sin embargo, lo que no sabía Lelouch era que nuevamente este chinito sacado de Saint Seiya era más listo de lo que creía. Shinke fue capaz de ver a través de la mente del prota, y supo perfectamente cuál sería su plan y que estaba en desventaja, pero también anticipó que había una variable que Lelouch no podía anticipar, debido a que la corrupción en China era muy profunda y esa variable era lo pobre que era el terreno. Y es que el terreno era tan miserable que con un poquito de agua neutralizó a todas las tropas de Lelouch. Y sí, desde Cornelia en su primer enfrentamiento, nadie había barrido el piso así con Lelouch, y de hecho, ahora es peor, ya que en ese momento contra Cornelia él no tenía una organización como ahora. Aquí recién se da cuenta de que la opción que propuso Dihard era la correcta, ya que improvisar un ataque a gran escala en un terreno que no conoce era un suicidio, por lo que solo le quedó reconocer que debió matar a Shinke la primera vez que lo vio, ya que este tipo es básicamente la fusión de Suzaku y Lelouch. Por lo tanto, Lelouch, entre su humillación, decide poner en marcha otro plan en un lugar que ya había reconocido previamente como corresponde. Los caballeros negros deciden refugiarse en el mausoleo de los emperadores, ya que se suponía que al ser un recinto sagrado no era tan simple que lo atacaran, además de que tiene una sola entrada por lo que podrían ver desde donde están atacando. Ahora bien, como ya le había enseñado su rostro a Sayoko, entonces ahora tenía la libertad de pedirle que lo cubriera directamente, es decir, antes sería raro que le dijera que se disfrazara de Lelouch, ya que se suponía que este tipo era un estudiante común y corriente, pero ahora sí podía hacerlo, por lo tanto podía moverse libremente en la Federación China. Pero bueno, a pesar de estar en un lugar que parecía seguro, la Federación China comenzó a atacarlos, así que Lelouch le pidió a Dihard que pusiera en marcha la parte final de su estrategia. Y ojo, que estar en el mausoleo de los emperadores no era solo para defenderse, sino que también le permitía utilizar esto como un patrimonio nacional a su favor. Ahora, a pesar de tener un buen plan bajo la manga, Lelouch estaba consciente de que la cosa pintaba bastante feo, ya que tenía al ejército chino y a los caballeros de asalto en su contra, por lo que sin dudar le pide a Sichu que escape si ve que los caballeros negros comienzan a perder. Y ojo a esto, ya que en ningún momento Lelouch muestra tener una ruta de escape para sí mismo, en el caso de que las cosas salgan mal, pero quería asegurarse de que sí o sí, al menos Sichu logrará hacerlo. La trama se complica, así que Lelouch sigue con su estrategia y se comunica con los jefes eunucos. Durante la conversación, él les da a entender que sus valores están por encima de los de ellos, les pregunta qué pasa con la gente de su nación, y los incita a decir abiertamente que querían vender a la emperatriz y que no les importaba matarla. Y para poner la guinda al pastel, esperó a que la situación estuviera completamente fuera de control y reveló su nuevo Nightmare para salvar a Shinke y a la emperatriz. En este punto, Lelouch le dice al Shiryu este que no tiene pensado en que sea su subordinado, ya que él tiene el talento para gobernar a una nación. Y si bien esto era verdad, en parte lo hacía para que este Shiryu supiera que él lo valoraba, para que cuando estuviera en la cima de la Federación China no dudara en aliarse con él. Y justo aquí es cuando el plan de Lelouch explota. Ahora bien, para entender por qué Lelouch no se dibujó antes a este Evangelion, hay que entender lo que dijo sobre estrategia y la táctica. Cuando Lelouch le dijo a Shinke que le mostraría la diferencia entre las dos cosas, estaba diciendo que su plan era una estrategia, es decir, cada cosa que hacía, por muy improvisada que pareciera, estaba dentro de un conjunto de pasos que lo llevarían a conseguir su objetivo principal, es decir, acabar con la Federación China. Y es que a Lelouch no le servía de nada llevarse a la emperatriz a otro país, porque lo que la hacía valiosa era tener a toda la Federación de su parte, por lo tanto, tenía que poner a todo el país de su lado. Cuando Shinke capturó a Karen, o cuando neutralizó a su ejército con el terreno, no servía de nada revelar a su nuevo Gundam, ya que todavía no había expuesto a estos eunucos. De hecho, en ese momento no tenía forma de exponerlos, ya que ellos no estaban atacando a la emperatriz, ni tampoco estaba Britania involucrada. Por lo tanto, para exponerlos se debían cumplir tres condiciones. La primera era que debía estar en el mausoleo, ya que al ser un patrimonio prácticamente sagrado, causaría mayor impacto en la gente si lo atacaban. La segunda era que se involucrara Britania, ya que de esa forma quedaría claro que vendieron a la emperatriz. Y la tercera es la que une a las dos condiciones anteriores, y era que decidieran matarla para así poder hacer su transmisión en vivo para toda la Federación China, donde quedara claro que estaban en el mausoleo, lo que significaba que no les importaban sus tradiciones y el sentimiento del pueblo, que vendieron a la emperatriz y que tampoco les importaba matarla si con eso conseguían ser nobles de Britania. Con estas tres condiciones cumplidas al fin, Lelouch logra quitar desde el poder de la Federación China a estos eunucos, poder que lógicamente pasaría a manos de Shinke, quien representaba los sentimientos de la gente y a quien acababa de convencer como posible aliado. Y para asentar aún más que esto no era una táctica sino una estrategia, le dio a entender a Shinke que también se apoderó de su golpe de estado, así que para poner la guinda al pastel, Lelouch también anticipó que con este escenario Schneisel retiraría su apoyo a los eunucos y se iría. Lamentablemente lo único que no fue capaz de anticipar fue que entregarían tan rápido a Karen a Britania, pero no sería lo único que no había previsto. Resulta que D-Hart le dice a Zero que deben anunciar el matrimonio de la emperatriz con un japonés para así asegurar la alianza y también para decirle al mundo que ya no se casaría con el manco de Odysseus. Sin embargo, justo aquí, Kaguya, Shichu y básicamente todas las minas que estaban ahí se van en su contra y le dicen que no se trata de política sino que se trata de amor. Lelouch estaba hasta el cuello viejo, así que como tenía el manco de Tamaki a mano lo usó para poder zafar y todo esto mientras se pregunta qué carajos les pasa a estas minas. Ahora bien, como Lelouch tiene tremenda suerte, el guión hace que Shirley lo llame por teléfono. Entre esto, él aprovecha para preguntar qué hacer si hay dos personas que no quieren separarse pero que por ciertos motivos tienen que hacerlo. A lo que Shirley se prendió a más de 8000 y comenzó a decirle de múltiples formas que el amor es lo más importante, que mueve montañas, que no hay imposibles, ya saben, cosas de telenovela. A lo que Lelouch piensa, bueno, tiene su lógica. Es decir, básicamente yo mismo estoy intentando cambiar el mundo por el amor que siento por mi hermanita, así que démosle. Lelouch sale a decir todas estas cosas, ya saben, que el amor es lo más importante, que Naruto ama a Sasuke, ya saben, cosas de telenovela. Lelouch sin querer convenció a Shinke, quien ahora sí se recontra convenció de que Zero parece ser una buena persona. Así que básicamente convenció, valga la redundancia, a todos menos a D-Hart. ¿Y qué quieren que les diga? Este D-Hart nunca se enamoró en la vida, viejo, what the fuck. Ah no, perdón, de Zero sí se enamoró un par de veces, viejo. Pero bueno, con todo controlado, Lelouch decide volver a centrarse en encontrar el culto. Pero ya era hora de volver a Britania, ya que debía concentrarse también en los caballeros de asalto, así que dejó todo en manos de Sitchu. Sin embargo, lo que Lelouch no sabía era el tremendo desmadre que le armó Sayoko, viejo. Justo cuando se encuentra con Shirley, la cosa se complica aún más, ya que se encuentra con Anya y Gino quienes se transfirieron a la misma escuela. Lamentablemente, esto no sería ni de cerca lo peor, porque aquí Lelouch se da cuenta de que Sayoko lo destruyó, ya que le armó más de 100 citas en 24 horas. Encima después apareció Millie y lo remató en el piso, diciendo que para su graduación haría un evento donde tienes que robar el sombrero de otra persona para ser su pareja. Lo que, obviamente, ser el papucho más irresistible de toda la escuela era una desventaja tremenda, viejo. Ahora, entre todo este desmadre, y con Lelouch intentando arreglar la cagada que le dejó Sayoko, surge la opción de que sea Shirley quien le quite el sombrero, ya que, obviamente, está enamorada de él desde tiempos inmemoriales y cumplía con el requisito de que no sea una mujer extraña. Pero, inmediatamente Lelouch dice que ella debe quedar afuera de esto, ya que no quiere involucrarla en ninguno de sus planes para que no corra ningún peligro. Pero bueno, Lelouch, como buen estratega que es, planeó que Biletta sea quien le quite el sombrero, y además incluyó a Sayoko en el plan suplantándolo porque, ya sabemos, cualquier mina random de esta escuela tiene mejor condición física que el prota. Pero, como siempre, hay una variable que se le escapa, y esta era Millie, viejo. Y como Millie tiene más poder de ataque que todos los Nightmare de Britannia juntos, gritó a los cuatro vientos que la persona que le traiga el sombrero de Lelouch tendrá el presupuesto de su club aumentado diez veces, cosa que lo mandó a la mierda. Pero bueno, la cosa terminó con Shirley quedándose con el sombrero de Lelouch, y aquí hay que destacar que Shirley fue quizá una de las pocas personas que notó que el Lelouch de los últimos días era diferente. Pero, luego de un troleo de Shirley, las cosas parecen marchar bien. Sin embargo, justo aquí es cuando las cosas comienzan a complicarse de la peor forma posible. Así que aquí viene uno de los momentos más complejos de toda la vida de Lelouch, donde pierde alguien importante y, de paso, el control sobre sí mismo. Pero eso lo veremos en la parte cuatro de este camino de Lelouch en R2. Así que si no quieres perderte esa parte, suscríbete al canal y dale like a este video si te gustó, obviamente, porque así me ayudas como no tienes idea. Pero bueno, solo me queda darte las gracias por ver este video y te espero en el siguiente.